Vamos a presentar a nuestro nuevo cantante, que ahora viene un nuevo merengue de la Orquesta Santo Domingo con nuestro nuevo cantante, Alex Bueno. Con esta entrevista que le hizo Silvio a Geraldo Vera se descubrieron muchas cosas. Primero que él fue uno de los grandes propulsores, muchos de estos grandes merengueros comenzaron con él. Segundo, también que Alex Bueno, el ídolo que era Alex Bueno desde que comenzó, la magia que tenía, que todos sabemos, pero ahí de primera mano él nos contó eso. Y además también de la obsesión que tenía Alex Bueno por tocar con Fernando Villalona, por estar al lado de él. Gracias por estar ahí de nuevo. Miren, Geraldo Vera es uno de los grandes directores de merengue que no he tomado muy en cuenta. Eso es algo común allá, que no se le da importancia, la importancia que requieren muchas de nuestras figuras. Y entonces, curiosamente, Geraldo Vera, que en sus tiempos de 80, comenzando a principios de los 80, fue una orquesta que tocaba bastante. Él pegó algunos, muchos temas, pero además muchos de los grandes merengueros comenzaron con él. Nicky Soul, el debut de Alex Bueno, Reynold Sosa, Tony Arias y otros que ahora se me escapan. Sergio Vargas, la primera vez que Sergio también tocó en una orquesta, que comenzó a cantar en una orquesta, fue con él desde antes de estar en el Festival de la Voz. Pero bueno, cuando Nicky Soul, que estaba en la orquesta de la Santo Domingo de la Star, con Geraldo Vera y Nicky Soul estaba súper pegado, Nicky Soul comenzó a pegar muchos temas. Era el ídolo de esa agrupación, pero también se descubrió el celo, porque cuando entró Alex Bueno, dice Geraldo Vera, que cuando entró Alex Bueno a esa orquesta, que fue toda una sensación, que fue toda una sensación, que fue toda una sensación, que Nicky Soul como que se sintió un poco celoso de la entrada de Alex, porque comenzó a tener mucha incidencia en la gente. Dice Geraldo que cuando Alex cantó la primera vez en televisión, que incluso desde antes de tocar en televisión, ese tema de condiciones, que ahí está el debut de Alex Bueno por primera vez, entonces ese tema de condiciones que también supimos, yo no sabía que era composición de Alex Bueno. Y entonces Geraldo dice que Alex Bueno fue a grabar, él lo llevó de una vez, cuando lo probó, dijo, no, este muchacho tiene talento, y fue y lo llevó a grabar ese tema de condiciones. Le dijo a Nicky Soul que grabara los coros, y Nicky Soul no quiso, estaba como celoso de él. Nicky Soul dijo, no, no, yo no, no quiso grabar los coros. Entonces le dijo a Alex Bueno, pues grábalo tú, lo grabó Alex Bueno solo, ese tema de condiciones es muy bueno, me encanta. Pero bueno, cuando Alex Bueno dice que se presentó por primera vez en Teleantilla, la primera vez que se presentó, dice que fue un alboroto inmediatamente, el primer día, una sola presentación, y ya andaban todos los grupos detrás de él, Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, todos. Entonces, dice Geraldo que después de eso, tocaron como a los dos días, por ahí, un par de días, tocaron en una, tocaron una fiesta, de una sola presentación quizá les, bueno, cuando estaban en el baile, dice que él se sorprendió, porque el baile estaba repleto. Pero dice que Nicky Soul jalaba muchas mujeres, muchachitas, porque Nicky Soul era también un ídolo y era muy bueno, muy buen cantante. Entonces, pero que dice Geraldo que iba mucho guau, 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 muchas muchachitas, pero de los barrios, detrás de Nicky Soul. Entonces, cuando Ale Bueno se presentó en televisión, dice que el próximo baile que hicieron, desde la primera vez que se llenó el baile, y que curiosamente estaba lleno de pop y de muchachitas, de como de, ya de otro perfil, muchachitas como de alta gama, como dicen, de clase ya más media, de clase, de muchachita blanquita y bonitilla y más, ¿entiendes?, de otro calibre. Entonces, dice como que le pidieron a Ale esa noche muchas veces, que varias veces que hiciera el tema Condiciones y otros temas que él había grabado. Nicky Soul se puso celoso, desde esa, ya estaba celoso. El caso fue que eso terminó con la salida de Nicky Soul. Nicky Soul se disgustó y salió del grupo. Entonces, ya Geraldo estaba preparando a Ale Bueno, ya le había grabado y todo. Le tocaba un ensayo a Ale Bueno con Geraldo Veras. Entonces, en la mañana, dice que Ale Bueno lo llamó y le dijo que tenía un problema en una muela, que la tenía hinchada. Entonces, Geraldo Veras le dijo, no, pues está bien, no vaya al ensayo, tenemos que prepararnos porque hay una fiesta importante, creo que en el Aguailú, un sitio de eso. Entonces, yo estaba bien, quédate para que no te esforces, para que vayamos a la fiesta, para que podamos hacer bien la fiesta privada. Entonces, ¿qué pasa? Pero como le decía, ya andaba mucho detrás de él, de Ale Bueno. Todos esos grupos andaban detrás de él desde el primer día que se presentó. Entonces, ¿qué pasa? Que el man y el diario de Fernando Villalona, en ese momento, a una persona que trabajaba con Fernando Villalona, fue y habló con Ale Bueno. Y por eso fue que Ale Bueno le puso la excusa a Geraldo Vera, le dijo que tenía un dolor de muela, qué sé yo. El caso es que el mismo día le tocaba, creo que como martes, le tocaba el ensayo a Geraldo Vera con Ale Bueno, que no fue. Pero Fernando Villalona estaba ensayando en otro lugar. Entonces, cuando Geraldo Vera termina de ensayar sin Ale Bueno, que supuestamente estaba enfermo, cuando él sale a la calle, se encuentra con una persona que le dice, oye, se te fue a Ale Bueno. Y él le dice, Geraldo, no, no, lo que pasa es que Ale no vino hoy porque él tiene un problema, está enfermo. Y él le dijo, la persona dijo, enfermo, ¿no? Pero yo vi ahora mismo en tal sitio a Ale Bueno ensayando con Fernando Villalona. Y que entonces Geraldo dijo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Geraldo dice que le dio un dolor en el corazón, se subió en su vehículo y cogió para allá, para donde le dijeron que estaba ensayando Fernando Villalona. Que cuando llegó al sitio, ve a Fernando Villalona que sale abrazado con Ale Bueno, caminando. Cuando Geraldo Vera lo vio, dice que Ale Bueno bajó la cabeza. Fernando se fue, siguió caminando. Y entonces Geraldo le dice a Ale Bueno, ¿y Ale qué fue? ¿Qué pasó, mano? Entonces que él le dice, no, lo que pasa es que tú sabes que yo me gustaría, yo siempre he querido estar al lado de Fernando Villalona, ese es mi sueño. Entonces Geraldo Vera le dice, pero Ale, ¿cuánto te va a pagar Fernando? Yo te voy a pagar más que él, ¿cuánto es que él te va a pagar? Entonces que Ale Bueno le dijo, no, no, es que no es el dinero, es que yo siempre he soñado con estar al lado de él. No se trata de dinero, es que yo quiero, siempre he querido estar al lado de él. Y dice entonces Geraldo, le dice, pero Ale, tú vas a hacer un segundo, tú vas a hacer ahí un tapón, tú no vas a hacer nada en esa orquesta, porque Fernando es el ídolo, aquí yo te voy a, te estoy trabajando, aquí tú vas a ser la estrella. Digo, no, no, es que yo, eso ha sido mi sueño siempre, yo quiero estar ahí. Y ahí está la historia. Ale Bueno entró, tuvo una buena etapa con Fernando Villalona. Villalona, qué curiosidades, señores, tiene la música, la vida. Ale Bueno, yo me atrevo a decir que ese nombre del Mayimbitu le queda bien, porque, porque Ale Bueno, curiosamente él entra con Fernando y ya después lo están comparando con él. La competencia realmente de Fernando en ese momento era Ale Bueno, por eso le pusieron el Mayimbitu, porque Ale Bueno comenzó a pegar todos los temas que tiraba, pero no solo eso, igual que Fernando Villalona, tenía mucha similitud, porque ambos eran súper queridos por el público, ambos eran súper carimáticos, ambos eran desordenados, porque los dos, como estaban en ese momento después, los dos súper pegados, los dos eran, llegaban tarde a la fiesta, tenían muchas similitudes, pero como les digo, miren qué curiosidades, de ser Fernando el ídolo de Ale Bueno, Ale Bueno entra a tocar con él y después se convierte en la competencia, y le dicen el Mayimbitu, y ahí está la historia, uno de los artistas más queridos, Ale Bueno, igual que Fernando. Yo me atrevo a decir que los dos artistas más queridos así popularmente son curiosamente Fernando Villalona y Alex Bueno, tanto así que se le ha perdonado de todo a Fernando y a Alex. Todo lo que han hecho en contra de ellos mismos se le ha perdonado, porque son gente buena y ellos siempre han sido gente sana. Y yo quiero aprovechar para decir que lo que le falta a Alex Bueno es un buen manejo. En este momento a Alex Bueno le hace falta un buen manejo, le hace falta que vestir un poquito más modernito, una asesoría de imagen, necesita una asesoría con las redes sociales, necesita meterse más de lleno a hacer contenido, que son los que se requieren en ese tiempo. Este tiempo necesita más TikTok, necesita más Instagram, más de todo a Alex Bueno. Tiene buena gente al lado, pero necesita gente ya que tengan un conocimiento más amplio para asesorarlos con la imagen más juvenil un poquito, y también con las redes sociales para que se pongan más activos en las redes. Súper estrella, Alex Bueno, el Mayimbitu, igual que Fernando Villadona, muchas bendiciones para los dos y para su familia. Gracias por estar ahí de nuevo. Un abrazo para todos.